Con el ruido de la cinta ¿Quién pudo de correr cuando les cayó el gobierno? Y no intenten disparar, mucho menos escapar ¿Quién es el jefe de todo? Se me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas, contése con la verdad ¿Desde cuándo te dedicas a la gente envenenar? La cosecha o la compra, te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas, le pregunta el oficial Todo lo que está aquí es mío Y no culpe a los demás, no es veneno mexicano Con gringos voy a tratar Y si a alguno no le gusta, eso no puedo evitar Pues al fin hay que arreglarnos Y quedar con amistad Solo no endereza el mundo, no le ayudan los demás Si me lleva el celesteado, con el juez se va a arreglar Ya no supe en qué quedaron Porque no escuché el final Pero fuimos a la calle, a un amigo visitar Y le dijo el celador Ese hombre aquí no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!